Hola amigos de YouTube, en esta revisión vamos a ver los pasteles intensos de la línea de Jane Davenport o los Power Pastels. Antes de empezar, quiero que vean cómo pinta cada color. Como pueden ver, son opacos y vibrantes. La caja contiene 18 colores más un blender que mezcla los colores. Este blender está hecho de una cera clara sin tinte. Como pueden ver, los colores oscuros todavía salen muy bien en el papel, se alcanzan a ver. Ahora vamos a ver cómo se ven en este papel blanco. La verdad es que en este papel blanco no me gusta cómo se ven. Estoy usando el papel que está diseñado para la acuarela, así que es una textura más ruda. La textura del papel negro es más suave. Así que les recomiendo que si van a usar estos crayones, que usen el papel con una textura más suave. Aquí les quiero hacer una comparación entre las dos muestras. En el papel blanco se ven igual de vibrantes con una textura un poco diferente. En el papel negro se ven igual de vibrantes con una textura más suave. Ahora quiero demostrar cómo se usa el blender. En este caso van a ver cómo no se mezcló muy bien porque estaba un poco sucio el blender. Tuve que usar la uña para limpiarlo. En esta segunda muestra pueden ver qué vibrantes y bonitos se ven los colores. El rosa y el azúcar. azul claro me encantan mezclar porque se hacen una púrpura muy bonita. Bueno y ahora se estarán preguntando cómo se comparan a las crayolas regulares. Como pueden ver no hay comparación porque son más opacos y vibrantes que las crayolas regulares. Bueno aquí los dejo para que disfruten de esta ilustración. Déjenme saber qué piensan de estos crayones o pasteles intensos de Jane Davenport. Ah y no se les olvide suscribirse y darle un like a este video si les gustó. También pueden seguirme en Instagram y comprar en mi tienda de Etsy. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!